Aunque a veces duela Ese miedo a sentir El de perder las riendas El que quiere construir Aunque a veces duela Que eso llegue a existir Que agarres tus cometas Y tu vuelo llegue a mí Que pare aquí Que quiera resistir Aunque a veces duela La culpa porque sí La maldita exigencia De ser libre Y no sufrir Aunque a veces duela Morirme ahora por ti Que no haya pie a tierra Y tenerte que decir Quédate aquí A muerte ahora hasta el fin Aunque a veces duela Lo que queda es el porqué De tu existencia Lo que hace que esta droga Prisionera Juegue con toda la fuerza Fuerza su estrategia Y no deje que la piel Aunque a veces duela Aunque a veces duela Que eso llegue a salir Que mantén tus mareas Y te saquen hasta allí Quédate aquí A muerte ahora hasta el fin Y no deje que la piel Y no deje que la piel Prisionera Prisionera Lo que queda es el porqué Que sepa que la piel Y no deje que la piel Aunque a veces duela 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 Gracias por ver el video